P-P-P de la Anguila P-P-P de la Anguila La Pichibay Yo soy el tamaño de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Oye mami ya tu sabes quien llego soy yo Pite la Anguila El maestro reba de los Pichibay Yo soy el tamaño de tira Yo soy el tamaño de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Yo soy el tamaño de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Mami ya tu sabes quien llego El plaquito rico Con DJ Jerry Con Frank Los bitchy boys Ya tú sabes que con nosotros la hueta Prenta y es calle record Probe el dinero Ya tú sabes como es esto